¡Eh! 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 Aquí en mi barrio todos mis salgalos pitucos Rafa miles mexicanos K K K K K L E G Primo C M T R Primo Plus Peñecovi Tres chicos Caranitos locos Y esto es La familia mexicana Es payaso Todos los cuantos ¡Órale! Y el papazo Toda la banda presente ¿Cómo dices? Dice si estás seco sin mí Las estrellas no brillan No brillan Tú estás aquí ¡Alla el sabor! ¿Cómo dices? Tú estás sentado ¡Ya no le veremos! Que ya lloró pañal ¡K K K K K K! ¡K K K K! ¡Estriate! ¡Solito! ¡Ardias! ¡Alos! ¡No le veremos! ¡No le veremos! ¡Chiquito! ¡Ya vuelve! Tres, siete, siete, ya! ¡Dónde a los baltones! ¡Jas! ¡Dónde a los baltones! ¡Parece a Félix! ¡Váganza! ¡Que se nos va a pasar! ¡Mamita! ¡Pega el pase! ¡Venga el pase! ¡Paste, pase, pase, 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 pase! ¡Paste, pase, pase! ¡Paste, pase, pase! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!